Bueno chicos, bienvenidos a... Espera un momento Vale Una avalancha Acaban de morir ya todos No me lo estoy creyendo Bueno, 20 segundos de vídeo Y acaban de morir 5 personas O es que son muy malos O es que esta avalancha es imposible Pero si es super fácil A ver, he de reconocer una cosa He jugado una ronda Antes de grabar Para invitar a gente random Y os puedo verificar Que... Es que ya están explotando cosas Ya no he reaparecido Solo falta que me mate algo ya Madre mía Madre mía Yo voy a hacer la del campero Si todo sale bien Sobreviviré Hostia, la ambulancia esta, ¿no? ¿Solo quedo yo? Ay, que rey Tranquilos Es una técnica Uy, la ambulancia Vaya por Dios, ¿eh? Lo que es la vida Podría haber ganado Si me hubiera movido Hostia, es que es difícil, ¿eh? Tener en cuenta una cosa Eh... Que me han abandonado... Oye, oye Me ha abandonado todo mi equipo Oye Yo ya... Apagaría la play Y me iría a meterme un dedito en el culito Y ya os diría Que se siente Como se siente Como se siente Es que es una avalancha Un poco rara, ¿no? Busqué una De esas guapas Y vi esta Lo que pasa es que esta tiene pinta De ser una mierda Como una casa Pero bueno A los milagros lourdes Simplemente hay que tirar todo Y si se lo pasan Pues estamos jodidos No creo que se lo pasen Porque ya han caído Como 40 Pero bueno Solo queda uno Queda Afino Que no sé dónde está Como me encantaría Que se cayese todo, tío ¿Me ha le dado? Pero si es que se cae solo Hoy ha muerto Qué minijuego Más Raro De cojones Éramos Como 10 Y ahora somos 5 Eso de lo guapa Que está la actividad, cabrón Yo ya no sé Ni cuánto vamos Solo sé que vamos 2 1 1 A ver qué ronda es Hemos empezado ganando Perdemos Ronda 4 Exacto Si ganamos esta Gano Si perdemos Si perdemos Hay otra más Yo voy a subir Bro Que tenga miedo A morir Que no nazca Hostias 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 Julián A ver Solo hay que estudiar Un poco Oye Esto ocupa mucho ¿No? Me han roto un pie No me lo puedo creer Esta avalancha Es imposible Bro Esta avalancha Es 100% Imposible Es que si se lo pasa Alguien No es que sea bueno Es que tiene Una potra Como la tengo Yo de gordo ¿Cómo? No hombre No confundáis las cosas Porque así que a veces La teoría de Einstein Es real Pero esta vez no Esto es una locura Pero bueno Mira, mira, mira Ya están explotando cosas Yo creo que está bugueada Bueno Esto es muy raro todo Me da la sensación Que en dos segundos Muere alguien Atención Una Dos Vaya por Dios Pero que hago Ay, de verdad Como se nota que Que no estoy viendo la cabeza Vale Tiro ese Porque creo que caerán los dos Queda uno ¿Eh? Vale El truco es tirarlo Todo rápido ¿Sabes? Tiene pinta Que ha sobrevivido El perro Ya me jodería ¿Pero qué pasó? Así no Pues nada Chicos Vamos a repetir La partida Y enseguida Nos vemos Yo Quiero conseguirlo ¿Y tú? Ah, es verdad Que te mide un centímetro Bueno Pues en otro momento Es bromi Bueno Tres Rondas Más Me da la sensación Que Es que Es una mierda Paso por abajo Tranquilos Chavales Estoy en mi prime Estoy en mi prime Tu padre Creo que ha sido Creo que ha sido Una de las personas Que más lejos Ha llegado Y no en esta vida Sino en el juego también ¿Qué me estás contando, bro? De verdad Me sacan sangre Y no me encuentran Es imposible Este vídeo Ya sabéis Cómo va a ser La avalancha 100.000% imposible Vuelven La 100.000% imposible ¿Qué ganas De que salga GTA 6? Para poner el título 100.000% Maneras de morir Madre mía Cuando salga GTA 6 La cantidad De shorts ¿Qué voy a hacer? Locura Locurita De la buena Ya os digo yo Que GTA 6 Chavales Lo vamos a petar Lo vamos a petar Tanto yo como vosotros Y aparte Vamos a petar Otras cosas Que no solo Vamos a dejarlo estar Vale Vale Acá vamos a matar a uno ¿Alguien puede tirar el avión? Vale Aparta Me estorbas Pues ya estaría Si es que te pones a disparar Y ellos solo van muriendo Es un minijuego automático Me gusta la idea ¿Quién se ha unido? Menos mal que se ha unido uno Solo falta que lo metan en mi equipo Ya sabéis Roadstar Games Games Roadstar Una pregunta Como creador de contenido De GTA 5 Que suba Vídeo Todos los días ¿Quiénes hay? ¿Dani Red? ¿Yo? Y que yo sepa No hay nadie más Bueno Hay muchos que suben Vídeos de Noticias Y cosas de esas Pero estoy diciendo Todos los días No estoy diciendo Que no suban vídeos Porque De ejemplo Fran sube vídeos Pero no sube todos los días Entonces Él no lo ha contado Aparte Es un caso extremo Madre mía ¿Por dónde voy a pasar? Hijo Por aquí abajo ¿Qué te pensabas? Putito Pues nada chicos Vamos a la siguiente ronda No me lo creo No me lo creo Ay no No me jodas Se lo acaba de pasar John Damiek Bueno espérate Que aún le va a tirar Lo va a tirar Lo va a tirar Vale Este hombre sabe cosas Sabe cosas Y sabe que se lo acaba de pasar Y no sabe ni como Bueno Esperad que viendo Tres vehículos Se lo va a complicar Se lo acaba de pasar Cuidado con el tubo Báilame en el tubo Suape Báilame en el tubo Suape Se lo acaba de pasar Yo Me quedo Loco Este tío lo voy a agregar A ver ¿Dónde está? Es que A saber de dónde es A lo mejor es de De la crew De los bandidos Bandido 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 Ya pero es que rico Joder macho Si de aquí a que llegue Me he muerto Voy a ver el móvil Un rato ¿Vale? Increíble Ahí ya sé que estoy Increíble Pero No es necesario Recordármelo Agradezco Los mensajes Y se lo pasó John Pollón Pollón Por lo menos Es el de mi equipo Ahora espérate Que le quedan Cuatro minutos ¿Qué haces? Asómate Pedazo de De trucha Ojo Un poquito más arriba Un poquito más arriba Pero eso llega Pues si no llegan Por eso que mierda es Pero que mierda es esa Que no llegan A mi me están vacilando A ver Los que se han salido Fuera del radar No sé que intentan Si que llegan Si que llegan Si Está en la esquina Si lo estoy viendo yo Dale bro Se quedan tres minutos Uy Míralo Haz ahí una Una lluvia Hombre Acércate más Que no te vas a morir Uy La ha matado Ya está ¿No? Hemos ganado las tres Bueno Queda una Pues nada Chicos Hemos ganado Espero que os haya gustado La avalancha La verdad Que ha sido Increíblemente Épica Me ha encantado Jua Como venían los vehículos Como los esquivaban Pim pam Es ironía ¿No? Pero Por lo menos Que quede bien La cosa Y nada Vamos a matar a todos En menos De un minuto Llevamos 12 minutos Y 8 segundos De vídeo En 13-8 Yo ya estoy pidiendo El vídeo Recuerdenlo Recuerdenlo Así que por favor Así que por favor Desen prisa a todos Que si no Soy un pringado Que dice las cosas Y luego se come una mierda Hostia Me quedan 30 segundos ¿Eh gente? Acaba de matar a otro Pero no es Si es que yo tiro Pues nada Nos vemos En el siguiente vídeo Lo dicho Hecho Adios Adios